Compré esta caja de Lego, obviamente original, solamente que he traducido al mandarín, ya que lo había comprado en el chino. Sí, en la caja viene un set de Lego Minecraft, veamos qué tal es. Después de vaciar la caja vemos que hay restos de insectos, ¿serán nuevas piezas? Este set es de un lobito gris, hay que armarlo para ver qué tal se ve. También viene la banderilla de un pollo, un huevo y un ala de un insecto. Bueno amigos, la caja cumple con todo lo que dice y el set es muy bonito, yo le doy un 9 de 10.